y no tenemos nada que ocultar. Hemos dado mucha información y podemos dar toda la que sea necesaria de la obra que se va a realizar. Construir un nuevo puente estaría muy padre, pero no tenemos los recursos para eso. Y creo que entre la decisión de arreglarlo y de ponerlo muy suave y dejarlo como estaba, pues yo me quedo con... Aparte, lo dijo Adriana el día que lo anunciamos, el Colegio de Ingenieros nos dijo, oye, si hay ya un riesgo. ¿Cuál era el riesgo? Por alguna razón, algún otro choque ahí, de los que ya hubo, y vinieran vehículos circulando, sí había ya un riesgo grande. Hubiera sido muy irresponsable esperarnos a que pasara una tragedia para entonces ya arreglarlo. Pero bueno, ellos pueden usar como lo hacen, de hecho, todos los medios a su alcance para preguntar, cuestionar. Nuestro sistema tiene muchos elementos o maneras de poder indagar. Y por lo electoral no hay elecciones este año. Lo primero es que andan pensando en el Estado de México. Y sobre el...